Respetando la virtud y honor, gloria al bravo pueblo que en tu corazón la ley, respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor y el pobre, luchosa, libertadío, a este santo nombre, templo de favor el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre, templo de favor el vil egoísmo que otra vez triunfó.